Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics. Yo soy Maribel y en esta ocasión vamos a hablar de productos de skincare que se han vuelto virales, que seguramente ya los habrán visto en TikTok, en Instagram, en Facebook o aquí también en YouTube. Son productos que yo ya conozco muy bien, que he probado un tiempo bastante considerable, de hecho algunos ya los he vuelto a comprar y hoy les voy a platicar en mi experiencia si valen la pena, si me dieron resultados o si algunos de ellos pues yo creo que nada más es como que el hype, el trend que todo mundo sigue pero no valen tanto la fama que tienen. Así que quédense viendo mis amores si les interesa y si quieren ver la segunda parte con más skincare viral y que lo pongamos a prueba no olviden dejarme sus deditos arriba y si son nuevos en el canal pues los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para no perderse mis vídeos nuevos los martes y viernes. Y ahora sí mis amores, pónganseme cómodos y comenzamos. Comienzo con una mascarilla que sin exagerar es de las más vendidas a nivel mundial y es la Aztec Secret. No es un producto nuevo en el mercado, de hecho yo la descubrí como por el 2018 si no mal recuerdo, ya tiene un montón de tiempo y no sé por qué razón pues no les había hablado de este producto. Creo que no pensé que les fuera a interesar tanto hasta que hace unos meses vi que pues empezó otra vez a volverse muy famosa, muy viral y dije bueno voy a platicarles mi experiencia. Esta es una mascarilla con arcilla de bentonita de calcio que es un ingrediente conocido por pues limpiar a profundidad la piel, desintoxicarla, desincrustar los poros, absorber el exceso de grasa. Es el único ingrediente que contiene esta mascarilla y ellos recomiendan que se mezcle con vinagre de manzana. La primera vez seguí directamente así tal cual las instrucciones que era mitad mascarilla mitad vinagre de manzana. El olor yo no lo soporté, no sé por qué hay mucha gente que no le molesta el olor a vinagre de manzana. A mí sí es demasiado intenso además de que siento que fue un poco más irritante para mi piel. Para pieles sensibles yo de plano esta mascarilla no la recomendaría. Yo la he utilizado también con agua de rosas en lugar de vinagre de manzana y sí es un poquito más suave pero de todas formas no es una mascarilla hidratante. O sea al final te deja la piel así como tirante, reseca. Entonces yo sólo la recomendaría realmente para pieles mixtas a grasas que quieren limpiar a profundidad su piel, desincrustar los poros y que no tienen la piel extremadamente sensible. Un tip que les puedo dar es que en lugar de usar mitad mascarilla mitad vinagre de manzana diluyan el vinagre de manzana por dos partes de agua y una de vinagre de manzana. Es como mejor me funcionó. La mezclo en un bol. Tiene que ser un bol de vidrio de preferencia nada de metal. Igual la cucharita o con lo que la mezcles no debe de ser de metal porque ahí como que cambia la fórmula o algo químico pasa ahí y cuando logres esa consistencia pues de barrito como media cremosita te la aplicas en tu cara evitando el contorno de ojos y también alrededor de la boca. Se siente realmente como cualquier otra mascarilla de barrito de arcilla que hayas probado muy refrescante en la piel. Alrededor de los 8-10 minutos es que ya se seca. Ellos recomiendan hasta 15 minutos. Yo la verdad que no espero tanto. En cuanto veo que ya se secó la mascarilla me la retiro. Además de que algo súper raro que me pasa con esta mascarilla, bueno no nada más a mí en general, hay muchas personas que sienten ese efecto como pulsante. Yo veía aquí que decía siente como hay pulsaciones en tu piel. ¿A qué se refiere con eso? Yo suponía que era nada más que se te restiraba la piel y ya, pero se siente mis amores como toques. No es agradable, en serio. Se siente como si te estuvieran dando una descarga eléctrica en la cara. Súper raro que yo me miraba al espejo y decía se está moviendo esta mascarilla o qué onda, pero no. O sea es simplemente, bueno ellos dicen que es porque activa la circulación en la piel, entonces por eso sientes ese efecto de pulsaciones como de toques rarísimo. Yo nunca lo había vivido con ninguna otra mascarilla y eso que he probado varias mascarillas con arcilla y bueno es algo súper extraño que si son muy muy sensibles no creo que vayan a disfrutar mucho esto, pero bueno como son 10 minutos lo soporté muy bien. Después retiro la mascarilla con agua de tibia a calientita y mi piel se ve completamente mate, o sea te absorbe toda la grasa, si te limpia muy bien los poros efectivamente te deja una textura como mucho más lisita de la piel, o sea cumple su cometido, limpia la piel muy bonito. No les puedo decir para el acné cómo funciona porque realmente no es que tenga acné como tal, pero cuando tengo granitos de esos palos ocasionales en esos días del mes que de repente salen barritos, espinillas, si me ayuda a controlarlos, a limpiar mi piel y a dejarla como les digo sin tanta grasita, pero si puede llegar a ser un poco secante en la piel. De hecho yo soy de piel grasa y cuando la acabo de usar necesito aplicarme pues un serum hidratante o cremas que tengan ese efecto hidratante en mi piel, porque si se siente como que chupó todo el ser, el espíritu de hidratación de mi cara, no se la dejen más tiempo esperando que les va a dar mejor resultado. Quítensela en cuanto ya se seque y no es necesario créanme, no va a mejorar el efecto si te la dejas media hora, al contrario vas a acabar con la cara de tomate y no vale la pena. Así que pues esos son algunos de los tips que les puedo dar. Definitivamente si la seguiré usando, yo la uso casi una vez cada dos semanas cuando está mi piel mal, muy desequilibrada con granitos o puntos negros, la uso solamente una vez por semana. Yo no creo que sea necesario usarla más seguido, siento que es demasiado para la piel y pues nada, siento que sí funciona mis amores pero con sus reservas. Y el siguiente producto es este limpiador facial de CeraVe que no me dejarán mentir todo mundo. Hablaba sobre todo en TikTok de él. No sé por qué razón de repente como que explotó la tendencia y todo mundo ya hablaba de este producto. La verdad es que vale completamente la pena y la fama que tiene. Es de mis limpiadores faciales favoritos. Este es el Foaming Cleanser. Hay otro que es Green to Foam que es para pieles normales a secas. Esta versión es para pieles normales a grasas que es la que yo más utilizo. Tiene ceramidas, niacinamida y ácido hialurónico y es un limpiador súper sutil con la piel. No la irrita, no la reseca, pero a la vez limpia súper padre. No tiene fragancia así que lo pueden utilizar pieles muy sensibles, incluso pieles con acné activo. Es un producto recomendado por dermatólogos y yo lo he comprado en infinidad de ocasiones. La verdad que me parece un muy buen precio por lo que es el producto por la fórmula y los resultados que me da y pues qué les puedo decir mis amores. Creo que vale completamente la pena y si buscan un producto de dermocosmética para limpiar su piel sin resecarla, sin irritarla, pero de manera efectiva, pues este es una muy buena adquisición. Y el siguiente producto es este serum con ácido hialurónico de la marca Glow Recipe que igual lo veía hasta en la sopa, sobre todo en TikTok, en rutinas de cuidado de la piel, mencionaban que era un serum precioso que te dejaba la piel súper hidratada, como con un glow que viene desde adentro y bueno que prácticamente transformaba tu piel. Y lo empecé a probar de hecho porque me llegó un tamaño muestra que tenía como 20 mililitros me parece y yo estaba súper emocionada y me lo apliqué y dije bueno se siente muy rico. Saben como el típico serum de ácido hialurónico con esta consistencia como media resbalosita, un gel que se siente súper calmante en la piel, huele muy suavecito como a sandía, muy muy suave realmente el aroma y pues sí o sea hidrato mi piel pero siento que no terminaba de secarse como que me dejaba esa capa, ese residuo pegajoso en la piel. Tal vez si tienes piel seca, piel normal no te moleste pero yo que soy de piel grasa odio tener ese efecto pegajoso. Muchos serums de ácido hialurónico me dan el mismo efecto que se queda la cara como con una capita pegajosa no me gusta. Si me preguntan cuál prefiero, cuál recomiendo más este o el IALU V5 de la Roche Posay, yo prefiero el de la Roche Posay porque me da los mismos resultados realmente o sea es mucho más económico y además no me deja esa sensación tan molesta en la piel. Hay personas, hay amigas de hecho que adoran este serum que lo han comprado un montón de veces. Yo les digo pues yo me lo compré en tamaño original porque quería probarlo más. Me lo voy a acabar porque no voy a desperdiciarlo claro pero no lo voy a volver a comprar porque a pesar de que funciona pues disfruto más la experiencia de utilizar otros serums como el de L'Oreal incluso o el de la Roche Posay que funcionan también para todo tipo de piel y cumplen su cometido. Y este otro producto sin lugar a dudas es el más viral de todos es el Peeling Solution de The Ordinary. Este es un tratamiento facial exfoliante de 10 minutos que contiene 30% de alfa hidroxiácidos entre ellos ácido glicólico, ácido láctico, ácido tartárico y ácido cítrico y un 2% de beta hidroxiácidos que sería el ácido salicílico. Y se hizo súper famoso porque como pueden ver tiene este color carmín sangre súper draculesco y pues se ve bastante aparatoso cuando lo tienes aplicado en la piel tal cual se ve como sangre y pues creo que por eso empezó a hacerse como que más publicidad y todo mundo quería utilizarlo y realmente es un buen producto digo más allá de la fama que tiene y de la tendencia y de tanta publicidad a su alrededor yo cuando lo probé pues no tenía muchas esperanzas y la verdad es que sí me gustó. Algo que es muy importante es que no creo que sea un producto para todo tipo de piel. Para pieles sensibles yo de plano no lo recomendaría para nada porque sí puede llegar a ser algo irritante. Más es como si ya tienes experiencia en este tipo de exfoliantes o tienes piel sensible pero no al extremo de la sensibilidad. Creo que sí lo podrías utilizar pero es muy importante que no te pases de los 10 minutos. Ha habido gente que piensa que por dejarlo más tiempo pues va a actuar mejor y se va a limpiar la piel a profundidad y ya no van a tener granitos y lo que hacen es literalmente quemarse la cara. Acaban con la cara súper roja les pueden salir manchas. Bueno no hagan eso así tal cual 10 minutos y si sienten que les está irritando antes quítenselo antes. Yo a veces con 8 minutos tengo y es suficiente pero no pasen de el tiempo recomendado y créanme que van a notar los resultados en tan poquito tiempo. Se ve la piel para empezar radiante. Es lo primero que notas cuando quitas el producto, lavas tu cara, ves esa piel luminosa. No grasosa, no que te deje capa de residuo. Simplemente se ve la piel como que irradia luz desde adentro. Se siente una textura más suavecita. Cuando te estás lavando lo notas. La piel mucho más tersa, la textura también un poco más suave y esto con lo de los granitos, las espinillas, etcétera, no es desde la primera aplicación. Yo ya lo empecé a notar después de las tres aplicaciones. Dije oye como que sí me está ayudando con esto de los puntos negros, de los granitos. Efectivamente sí ayuda como que limpia la piel y no llega a ser tan irritante como otros exfoliantes químicos que he probado que sí me dejan la cara rojísima, irritada y digo no ya no los voy a volver a usar. Este en su momento sí se siente como un escosor muy suavecito pero realmente en cuanto lo enjuagas y todo yo no noto que me quede la cara irritada. No he tenido reacción alérgica ni nada por el estilo pero como les digo pruébenlo antes hagan una prueba de sensibilidad en una parte nada más de su rostro y vean cómo reacciona su piel y si tienen acné activo o problemas de piel que son muy sensibles o dermatitis primero consultenlo con su dermatólogo para pues que no vayamos a lastimar la piel ¿verdad? Personalmente con mi tipo de piel grasa que es sensible pero no extremadamente sensible me ha funcionado muy bien lo uso una vez por semana hay semanas que no lo uso pero hay semanas que si mi piel lo necesita porque tengo muy congestionados los poros muchos puntos negros espinillas y es cuando más lo utilizo y si me ha ayudado ya voy en mi creo que este es el tercer botecito ya de hecho me lo volví a comprar y me dura un montón en serio me dura bastante porque como no utilizas más de un pump pues vaya depende con qué frecuencia lo utilices pero te puede durar hasta cuatro meses tal vez cinco meses entonces creo que está súper bien el precio muy accesible y creo que pues a final de cuentas si vale la fama que tiene y ya para terminar tengo aquí un utensilio podría llamarse una herramienta de skin care es esta piedrita tallada la famosísima para hacer el facial guasha que aparentemente es muy utilizado sobre todo en las culturas asiáticas para drenar la piel para mejorar la circulación para descongestionar y liberar toxinas y tiene un efecto rejuvenecedor en la piel tuve que chutarme varios vídeos de cómo pues hay distintas técnicas que para mejorar pues el drenaje linfático que para hacer lifting hay otros que lo meten al refri y luego se lo ponen aquí en los ojitos para descongestionar las bolsas yo lo uso casi siempre por las noches lo mantengo en mi refri de skin care para mantenerlo frío y lo uso o me hago el masajito cuando me aplico mi serum o mis aceites faciales porque como que se resbala más padre y hay creo que bueno hay de varios tipos de hecho con varios tipos de piedras hoy en día pero los más famosos son de jade y también de cuarzo rosa y tienen pues diferentes propiedades dependiendo de la piedra las opiniones son muy encontradas hay cosmetólogos que juran que funciona súper bien hay dermatólogos que dicen que pues realmente pues te puede ayudar a mejorar el drenaje en la piel la circulación pero de ahí en fuera no es como que un efecto mantenido o a largo plazo yo disfruto mucho usarlo efectivamente si la piel se ve como con un efecto lifting después de cada uso como más tensa más firme y si se siente menos congestionada la piel como que me ayuda a deshinchar no nada más las bolsas sino en general la carita que se vea pues más perfilada la cara no sé cómo explicarlo pero de ahí en fuera yo no digo no es que transformó mi piel claro yo no soy ningún experto en hacer masaje washa ni nada de eso pero no siento que sea como que un must have que tienes que correr a comprarlo pero si te gusta probar utensilios herramientas nuevas y disfrutas mucho de tu rutina de skin care por las noches la usas más como un tipo de spa para relajarte mimarte un ratito creo que está bien o sea es un producto que además no es caro es fácil de conseguir y se siente deli eso sí les puedo decir pero ustedes cuéntenme en los comentarios si ya lo han utilizado con qué productos lo combinan y si realmente creen que es un must have en su rutina o pueden reemplazarlo con otros productos así que mis amores los leo aquí abajito en los comentarios me encantaría que me cuenten si ya probaron alguno de estos productos cómo es que lo utilizan qué otros tips nos pueden dar para ayudarnos entre todos y cuáles otros productos de skin care viral quieren que ponga prueba para que les haga un nuevo vídeo diciéndoles pues mis resultados y si valen la pena o no así que muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo si les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba compartirlo suscribirse al canal yo los quiero un montón y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo vídeo